Bueno, era algo que se esperaba, el ejemplo de la inacción que el Gobierno pretende para con la ciudad de Ceuta. Y creo que está perfectamente representado en Salvador Amateo como delegada del Gobierno. Una delegada del Gobierno que durante estos meses de su mandato ha demostrado precisamente esa incapacidad para resolver los problemas que tenemos en la ciudad de Ceuta. Especialmente un problema importante que son las relaciones que la ciudad tiene con su entorno, que en este caso con Marruecos y por supuesto los problemas derivados de la frontera. Es el ejemplo que tenemos de la política que el Gobierno del señor Sánchez quiere llevar para la ciudad de Ceuta.